Había una vez un hombre llamado Alfredo que vivía en el pueblo de Tumaco. Era huérfano y tenía una pequeña cabaña. Alfredo era un hombre muy perezoso. Cada vez que sentía hambre, solía ir a varias casas de la aldea para pedirle a la gente algo de comida y comer lo que le dieran. Todos le decían que trabajara en lugar de mendigar. De esta forma, se llenó de profundo resentimiento y se fue a la ciudad a ganar mucho dinero. En ese momento de agitación, no se dio cuenta hacia dónde se dirigía. Mientras tanto, se hizo de noche. Se cansó y no pudo caminar más. Luego, se sentó en un lugar y observó los alrededores. Se sorprendió de inmediato al saber que había llegado a los escombros de Palermo. La gente de la aldea vecina decía que tenían mucho miedo de los escombros de Palermo. La gente creía que los fantasmas y los demonios peleaban todo el día en los escombros de esa aldea que fue construida hace muchos años. Así que nadie se había atrevido a ir allí, incluso si fuera de día. Si alguna persona por desconocimiento se acercara a dicho sitio, esta sería golpeada con tanta fuerza que podría incluso acabar con su vida. El pobre y perezoso de Alfredo había llegado hasta allí. Con un poco de coraje, miró a su alrededor una vez más, pero no encontró a ningún fantasma. Encontró una olla de barro con algo de líquido y la tomó. Cuando bebió la mitad de ese líquido, se olvidó de sí mismo y de dónde estaba y enloqueció. Un fantasma lo observaba detalladamente mientras se escondía detrás de una pared. Luego apareció frente a Alfredo pensando que era el momento adecuado. Este que estaba tan loco, gritó. Así, Alfredo se enfureció y miró al fantasma. Pero el fantasma no parecía uno como tal. Con un chal alrededor del cuello, zapatillas de madera, aretes y brazaletes con cara de león, el fantasma parecía un pastor. Alfredo estaba muy confundido al ver la arrogancia de dicho personaje. Así que éste le dijo, ¡Vamos, pelea conmigo! Diciendo esto, Alfredo se puso de pie, pensando que se trataba de alguien viejo y que terminaría con solo un golpe. Pero el fantasma era un experto en lucha libre y había estado golpeando a las personas que iban allí por años. Alfredo y el fantasma comenzaron a pelear. El fantasma lo levantó con las dos manos y lo golpeó contra el suelo. Con el golpe tan fuerte que se dio en la cabeza, éste volvió a la normalidad. Inmediatamente se enteró que estaba en los escombros de Palermo. Quedó en shock. No podía creer que hubiera llegado hasta allí. ¡No! ¡Déjame! ¡No volveré aquí de nuevo! Alfredo estaba petrificado de susto. Al principio dijiste que pelearías conmigo, ¿verdad? Dicho esto, el fantasma se sentó en su pecho y comenzó a apretarle el cuello. Éste pensó que moriría allí. Inmediatamente cogió la cabeza del fantasma y lo tiró al piso. El fantasma tenía un mechón que era tan corto como el dedo meñique. Cuando Alfredo lo cogió de la cabeza, el fantasma intentó salirse de sus manos. Movió su cabeza de un lado a otro. Mientras tanto, el pelo del fantasma fue arrancado de su cabeza. ¡No! ¡Duele! Éste gritó de dolor y se levantó dejando a Alfredo. ¡Uf! ¡Ahora estoy a salvo! Alfredo se puso de pie. El mechón de pelo del fantasma todavía estaba en sus manos. ¡Oye tú! ¡Devuélveme mi mechón! ¡No te voy a lastimar! Alfredo con mucho coraje le respondió. ¡No, no! ¡Te voy a dar una lección! Y diciendo esto, Alfredo se fue. El fantasma se quedó llorando y luego dijo. ¡Hey, Alfredo! ¿De qué te sirve? No puedes hacer nada con mi mechón. Si voy con los demás fantasmas y mi mechón, me molestarán. ¡Ah! Ese es el problema. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Diciendo esto, Alfredo saltó de alegría y se sentó sobre los hombros del fantasma. El fantasma que perdió todo el poder cuando Alfredo le quitó el mechón no pudo hacer nada. Comenzó a llorar sin parar. Si te bajas de mis hombros y me devuelves mi mechón, traeré una olla de tesoro de los escombros de Palermo y te los daré. La olla tiene una gran cantidad de oro. Con eso puedes deshacerte de la pobreza. De esta manera, el fantasma trató de convencer a Alfredo. Al escuchar esto, este, que era un hombre perezoso, se sintió muy feliz. Pensó que podía ser el dueño de todo. Pero primero, trae esa olla del tesoro. Entonces, pensaré en devolverte tu mechón. Inmediatamente, el fantasma se dirigió a los escombros de Palermo y trajo consigo una gran olla con el tesoro. Alfredo esperaba con muchas ansias. Cuando abrió la olla, Alfredo encontró monedas de oro que brillaban allí. Ahora, devuélveme mi mechón. Alfredo lo pensó por un momento y le dijo, No, no te voy a dar nada. ¿Qué podría hacer si me coges del cuello después de devolverte el mechón? La gente dice que no debemos confiar en los fantasmas. Lleva esta olla de tesoro a mi choza. El fantasma no tenía otra opción y se sintió tan triste al pensar en su mala suerte. Tomando la olla del tesoro, el fantasma siguió al perezoso de Alfredo mientras se dirigía al pueblo. La cabaña de aquel hombre estaba a un lado de la aldea. Llegaron a la cabaña en la oscuridad, en silencio. Alfredo tomó la olla del tesoro y la guardó muy bien en su choza. Y así le devolvió su mechón a través de un pequeño espacio entre la puerta. Toma, toma esto y vete. Diciendo esto, cerró las puertas de su choza. Entonces, el fantasma puso su mechón en su lugar y dijo, Te escapaste de mí, Alfredo. Si vienes a la zona de Palermo nuevamente, te mataré. Y así se alejó de la aldea. Alfredo vendió el oro de la olla del tesoro. Así, este perezoso se convirtió en el hombre más rico de las aldeas en muy poco tiempo y nunca más regresó a las ruinas de Palermo. ¡Gracias!